Música Por el Papa rechazamos, nos sentamos Jesús está aquí Nos sentamos, Jesús está aquí Cantemos a Jesús Este lejos cantemos Dicelo a Jesús con tu corazón Música A la cruz de las primas Nadie te ama como Dios Nadie te ama como Dios Confía en la vida como Dios Confía en la vida como Dios Música 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 Gracias por estar aquí Intuimos que Cuba en su corazón Tiene un lugar especial Y gracias a nuestro Padre Música 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 Música